Aquí en las mañanas de Gato, felices, contentos de tener este gran artista que siempre estamos aquí pendientes de su llegada. Vamos a empezar, vamos a poner musiquita para que nos vayamos acondicionando a la música, para que vayamos escuchando esta buena música de Wilson. Y ya después de la primera canción, agradecido de Dios, arrancamos con la entrevista que ya tenemos aquí. Estamos felices de tener aquí a Wilson Vega. Hola a todos nuestros seguidores, estamos aquí en vivo desde los estudios de www.sonlatinoradio.com. Tenemos la entrevista exclusiva con Wilson Vega. Entonces aquí les dejo. No, ni lo que hacemos pues es que en vivo es así. No, es que sí. Entonces le dije para que estaba. Estaba hablando, sino que es que no me estaba usando. Es que es el celular de mi hija. Sí, ahora sí. Sí. Hola, hola, estamos aquí ya con Wilson Vega Estamos con Lucy L.I.M. Productions Portafolio L.I.M. Portafolio Salsero, también con Wilson Felices acá de estar con Wilson Vega Bienvenidos a todos, bienvenida mi gente Ya esta mañana estamos ahí conectados Hablando Carretica Ya llegó aquí Wilson, estamos escuchando Agradecido Diez, Triple de Dios www.sonlatinoradio.com También a través de TuneIn Ya sacaba la canción de Wilson Y arrancamos con la entrevista Escuchar mucha música, bien detalles Dime corazón, el dueño tuyo La ley 54, perdí la paciencia Muchísima música más Felices, ahorita les cuento De verdad yo me puse a leer la biografía Y no se imaginan La clase de artista que tenemos Acá la categoría y toda la experiencia Con este caballero Entonces ya vamos a irle bajando Y que tal si arrancamos en el aire Vamos a irle bajando Washington Saludos Vamos a poner esta música de foto Están ahí ya conectados Lina María Ruiz Hola Lini Oscar Goyeneche Parceros Quitar, feliz día Isabel desde Colombia Desde el Valle del Cauca Isabel Cristina Quien quiera hacerle preguntas A Wilson también Aquí a través del Facebook Estamos también en el directo De Son Latino Radio Verónica Salazar Verónica, ¿cómo estás? Feliz día Buen día gatito Bueno, buenos días a todos Arrancamos con la entrevista Vamos a acomodar por acá Para que podamos ver a Wilson Que es el protagonista Esta mañana Pero la mía musiquita Pues va a tirar paso aquí Aquí Lucy dice Que ya está Que se baile Que le suban a la música Que ahora vamos Armando del desorden Bueno, Wilson Muy buenos días Estamos listos Muy buenos días Qué bueno tenerlo por acá, Wilson Felices, orgullosos De que esté aquí En nuestra casa Siempre nos comunicamos Como internamente Y pues se cumplió el sueño De tenerlo acá, Wilson Muy buenos días Muy buenos días Para ti Para la emisora Sol Latino Para toda la audiencia De tu programa Y la emisora Agradecido por la oportunidad De estar aquí En esta mañana Para la entrevista Listo Bueno, Wilson Este, yo estuve leyendo Vamos a poner aquí La cámara Con eso Vamos a dar a Wilson Que es nuestro protagonista Hoy acá Eh, estuve leyendo La biografía Que nos mandaron Pues de verdad Increíble Desde los Diez años Arrancó Trompetista Usted, ¿cierto? Sí Empezó con Con la trompeta Arrancó Desde los Diez años Entonces, pero Pues que más Que más Que nos cuente Aquí envió en directo Usted Esa super biografía Porque vi hasta Gilberto Santa Rosa Y por ahí Bueno, unos nombres Increíles de artistas Pero por favor Cuéntenos Para que la gente ¿Para quién es Wilson Vega? Bueno, sí Pues Wilson Vega Comenzó a los Diez años En la música Como trompetista Empecé En mi primera Clase Y comencé Como profesional Ya a los Catorce O sea Pero no A los catorce Pero como es Esa experiencia Con Gilberto Santa Rosa Trompetista Primero, ¿no? Primero trompetista Se dice Ya para 95 Entré a su grupo Y trabajé con él Por un término De dos años La experiencia Fue magnífica Imagínate Compartir con él Con su grupo Viajar Con los compañeros Grabaciones En mi show Por todos lados El Caballero de la Salsa Entonces ahí ¿Con qué más así Artistas Ha estado usted presente? Primero ¿Era trompeta O también hacía voces No Hacía voces Pero no En los grupos Era trompetista Este En otros grupos Que comencé A los catorce años Con el señor Camp Tremera Y ahí Tuve cuatro años Luego pasé A la orquesta De mi compre Con Perulano Tito Roa Y tuve siete años Bueno ¿Y cómo es el tema Porque a esa edad Usted ya estaba O sea Como le dicen en el Facebook Las grandes ligas ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sentía usted? ¿Le fluía? ¿O de todas formas Los nervios? ¿Cómo los crees de usted? No Ya no me daba nervios Sí Lo que siempre estaba Era así como tú dices Con esa alegría Esa era algo que yo amo Algo que yo quería hacer Y de temprana edad Pues yo dame esa oportunidad De hacerlo Imagínense Estaba Feliz de más Ya la felicidad Le daba a todo Que bueno Sí Cuando uno empieza Como a cumplir sus sueños Ya a uno no le interesa Si tiene que madrugar Si tiene que trasnochar Simplemente ya Pegarse los sueños Y pues muy joven ¿No? Sí Muy joven No, niño Es muy jovencito Sí Exacto Bueno, ahí entonces Ya fue sus toques Y usted decidió Organizar su propia orquesta Después luego de 30 años Ya llevo 33 años Como profesional Y decidí hacer mi grupo Y bueno Ya llevo mucho tiempo Siendo Como dicen Puerto Rico Indio De fila Yo quiero ser casi De ahora Me voy a tirarme A lanzarme A ver qué Se puede pasar Y gracias a él Pues va Tengo una recogida Poco a poco Listo Bueno, aquí estamos En la entrevista Vamos a seguir saludando Acá porque se ha conectado Bastante gente Está Alina María Ruiz Óscar Goyeneche Isabel Cristina Arango Verónica Salazar Rafi Meléndez Aquí está Rafi Meléndez Lucy Otro súper, súper músico Oh, Rafi Meléndez Aquí lo tenemos El poderoso El poderoso Ya, of course Otro duro Otro duro También de la salsa De portafolio salsero Orgullosamente Aquí hemos dicho Estamos De portafolio salsero De portafolio salsero Aquí tenemos a Lucy De portafolio salsero Mandando pico Lucy A toda la fanaticada Entonces saludos Desde Costa Rica Dice Rafi Lina María Ruiz Sori Arias Lori Delgado Cristina García DJ Lomberto Casu Saludos DJ Joy Acosta Carlos Murillo Billy Crespo También está Oh, Billy Crespo También, saludos Dili Yaitsa Cruz Viera DJ Joy Angie Valdez Cristina García Oh, Joy Acosta Mi amiguito Saludos Que muchas bendiciones Desde Chiapas, México Wilson De Cristina García De Colombia De México Hay gente aquí también De Los Ángeles Es que en México Son muy salseros En México Tremendos salseros Tremendos salseros En México ¿Qué tal? Seguimos detalles Con detalles Dice Lucy Me encanta Yo también De verdad Aquí la pueden escuchar Nosotros montamos Esta música Al automático Ya les cuento Algo que se ha venido Viviendo Que se ha venido Sintiendo acá Con la música Wilson Vega Wilson Mateo Es de Buenos Aires Argentina También está ahí presente Ya vamos con las preguntas De la gente De los que están conectados Escuchamos detalles De Wilson Vega Y ya en un momentico Seguimos acá Seguimos nosotros En Facebook Aquí en En Son Latino Ya seguimos con la entrevista Está Mateo Es de Buenos Aires Argentina Cristina Es de Chiapas México Dímele Hola Wilson Vega Dice DJ Joy Acosta Un saludo Para él Con cariño Un saludo Con cariño Para DJ Joy Acosta Que muchos saludos A Wilson Vega Billy Carlos Murillo Está en Bogotá Nosotros tenemos aquí Nos escuchan En Puerto Rico Costa Rica El Salvador Japón Tenemos audiencia Está en Alemania Está el señor Pimienta Un colombiano Que él conduce Por toda Europa Y con él Que ya está aquí conectado Él fue el que Y ahorita le decimos También a Saludos gatos Saludos a Wilson Vega Luis Melvin Del restaurante El Paisa Ahí está Luis Melvin Ahí Luis Melvin Saludos Besitos Ahí está Lucy también Lucy I Love Dice Dice Luis Melvin Este señor Él recorre Portugal Recorre Alemania Toda Alemania España Europa Y él es como embajador De nuestra música Son Latino Radio Va poniendo Y la traje Escucho 654 Encantado Él Venga Póngame Póngame A este señor Luis Melvin Y ya con todo Él viaja Siempre con muchas personas Llega al hotel Y coloca Y es aficionado A su música Desde ahorita También al vivo Le damos un saludo Sofá Porque el vejo Está feliz De que usted esté aquí Para él Con mucho cariño De parte de Wilson B Entonces imagínese Yo siempre he dicho Que finalmente Eso no se imagina Cuánta gente Lo escucha a uno Cuánta gente Le gusta Lo que hace a uno Y en todas partes Del mundo Y Wilson de verdad Ha pasado fronteras Con Y su papá Ha pasado fronteras Con nuestra música Y está pegando Muy chido Muy chévere Acá con nosotros Bueno vamos a bajar Aquí al vivo Bueno continuamos aquí Ahí están escuchando De fotos Detalles De Wilson Vega Que nos está aquí Acompañando Saludos también Amparo Henao Hola buenos días Feliz inicio de semana Amparito Henao también Saludos aquí En Billy Crespo Saludos Estamos hablando aquí Internamente De todo lo que trasciende La música Que nos escuchan En Europa Nos escuchan En muchas partes Del mundo Y bueno Wilson Que se siente Que usted Su música Por ejemplo Que le contaba ahorita Desde Portugal Y todo Pidan su música Acá ya nos llaman Yo en los martes Tengo un programa Que llamada Tú la pides Yo la pongo La gente pide la música La orquesta El pueblo Wilson Vega Las mujeres Por ejemplo Me encanta La de 54 Para los hombres Para nosotros Entonces Que se siente Eso Usted que siente Al saber Que en todas las partes Del mundo Piden su música La bailan La cantan Como se siente Eso Que tal Bueno Me siento feliz Primeramente Le doy la gracia a Dios Y luego a su audiencia ¿Verdad? Que sin ellos Pues la música no llega Ellos son los que apoyan A los artistas En este caso Que estamos hablando De mí De mí la gracia De corazón Eternamente Hay una cosa Que le cuento Aquí Lucy También Me confirma Acá en Los Ángeles Estaba sucediendo Ya lo veo más claro Estaba sucediendo Que si no era Con todo el respeto También Si no era Madelo Ruiz Si no era Willy Colón Y hay otro personaje Andy Montañez Esos eran los conciertos De salsa Aquí en Los Ángeles Promocionaba Uno gente nueva Y No Eso es nuevo Es que eso Nadie lo conoce Él Habló En las emisoras Emisoras online Emisoras también FM Venga tenemos Un artista nuevo Pero a mí me pasó En la emisora Donde trabajaba antes Un artista nuevo Que va a venir No pero eso Eso nadie lo conoce O sea Creame A mí me pasó También en mi página Con todo el respeto Aquí no va a venir Marc Anthony A una emisora online Por ahora Claro estamos creciendo En las emisoras online Pero Marc Anthony No va a venir acá A decir Deme una emisora Antes nosotros Tenemos que buscarlo Y es más difícil Pero nosotros Tenemos artistas nuevos Que hasta tienen Mejor talla Oh no Claro Orquestas Soneros Tenemos de todo Exactamente Entonces Aquí los conciertos Ya se estaban acostumbrando Era que si no eran Ellos tres No se daban En el Giggles Estoy hablando De Giggles Estoy hablando De el 333 Live Nada Uno ya No Pero es que los artistas No nos conocen nadie Bueno Hemos tenido Salsa Max También es una Otra emisora Que son hermanas De nosotros Que hemos dicho No pero ¿Por qué no? Antes uno los escucha Eso mejore De verdad No porque usted Este aquí Wilson Pero la música Suya Es muchísimo mejor Que muchos artistas Clásicos Claro A mí me decían Y pues de verdad Con respeto A todos los fans Que es lo que Con el director De Beveline's Productions Que es con el que Estaba en el programa De televisión Me decía Es que Enrique Iglesias Si es bueno Y gusta y pega Pero ¿Cuánta plata Le toca pagar A Enrique Iglesias Para que lo pongan? Le la cambiaba Hemos escuchado Hemos escuchado Reggaetón De todo tipo De música Pero no se puede pagar Porque las redes Son free Son free Son free Porque hoy en día Hoy en día La música es virtual Todo es virtual Por eso A ellos les toca pagar Y unas personas Como Wilson Vega Como Billy Kedespot Como Rafi Que son tan buenos Un concierto Con ellos Si nosotros No nos podemos razonar Ya sonando Ya la gente Les pide la música Yo sé que ahora Uno dice al aire Bueno vamos a hacer Un concierto Con estos tres artistas Se va a llegar más Que la gente Yo ya entiendo Otra vez Manuel Ruiz Si es buenísimo Es un artista gigante Pero otra vez Manuel Ruiz No nos quememos Tenemos gente Artistas nuevos Que son maravillosos Unas orquestas Exactamente Mira la orquesta De Fito Vázquez Aquí en Los Ángeles Tremendo orquestaza Fito es excelente Andrés de Cali Aquí en Los Ángeles Tenemos nuestros Nuestros alceros locales Que son buenísimos Y recibimos Al bolceros Que vengan Donde sea De Puerto Ro Donde sea Con brazos abiertos Porque es que es lo que Necesitamos Traer los arreglos De Nueva York Y de Miami Para acá Para Los Ángeles Y de Puerto Rico Y de Puerto Rico Sí ¿Y qué piensa usted Al respecto De lo que estamos Hablando Wilson? Bueno Tiene que Para mí vale mucho Porque Si ustedes no No abren las puertas A nosotros Al igual que a mí A los compañeros Colegas de orquesta De este género Los nuevos exponentes Pues nunca El catálogo Va a crecer Lo que va a hacer Es que el género Se va a quedar estancado Se va a quedar estancado Lo que va a quedar estancado